Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor, calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata Solo te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la salla, dale Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tú crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es dieta de boy band Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá y pam, pam, pam El sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate a mí, te ayudaré a descubrir lo que desconoces de ti Ay, adentro, ay, adentro, ay, quiero salir No digas nada, mamí, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Dale Te estoy invitando esta noche Laureste